Te digo de alto impacto político porque la Cámara Federal porteña acaba de negar que haya existido una asociación ilícita durante el gobierno de Macri para cometer espionaje ilegal. A ver, esta es una causa nacida en los tribunales de Lomas de Zamora, donde se había procesado un grupo de personas, incluso se había conformado un grupo de agentes, funcionarios de la AFI, denominado Super Mario Bros. Bueno, recuerdan que se había cometido espionaje sobre incluso dirigentes oficialistas como Rodríguez Larreta, Diego Santilli. Por eso habían sido procesados una gran cantidad de espías, pero sobre todo la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Habían dicho los jueces que intervinieron en primera instancia que existió una asociación ilícita. Bueno, eso acaba de ser descartado por la Cámara Federal, con lo cual esta causa, les digo, queda herida de muerte porque lo que están diciendo los jueces es que no existió una dirección política justamente para cometer espionaje ilegal. Así que es muy fuerte esta decisión, incluso confirman la falta de mérito de la persona que de alguna forma podía complicar en el nexo entre los sectores de inteligencia y la sospecha de si hubo o no una orden política del entonces presidente Macri, que es Darío Nieto. La Cámara Federal dijo que hay falta de mérito, con lo cual está parcialmente desvinculado, va a tener que profundizarse la investigación, estamos hablando de quien fuera secretario privado de Mauricio Macri. Así que una decisión judicial muy fuerte que niega que haya existido asociación ilícita y solamente refiere a que aquellos actos de espionaje que se cometieron fueron cuentapropistas que luego querían cometer extorsiones. Así que atención porque esto va a traer muchísima repercusión política sobre otras causas y con esto finalizo que es también la de supuesto espionaje sobre familiares de víctimas del submarino hundido. Claro, claro. ¿En qué punto se vinculan, Sergio, esas dos cosas? Esta causa con la de Lara San Juan. Tramitan en tribunales diferentes, Fede, pero va a tener algún tipo de repercusión porque los acusadores sostenían que no eran actos aislados, tanto este como otros, de espionaje, sino que decían acá había una dirección política, cuanto menos de la cúpula de la AFI, y obviamente apuntaban y lo han logrado con llegar a involucrar al expresidente Macri, al menos en la causa de Lara San Juan. Pero claro, ahora una instancia superior está diciendo, Silvia, acá no existió una asociación ilícita. Hubo tareas de espionaje a modo de cuentapropista de algunos y con eso querían cometer extorsión, pero no fue una asociación ilícita. Gracias, Sergio. A ustedes.